Yotuberos, en este video aparece la presidenta del Partido Popular y ex-presidenta de Madrid, Cristina Cifuente, robando unas cremas antiarrugas. Y a este mismo video le vamos a agregar una música de terror y una imagen usando Canta Cia 8. Para poner el video y la imagen y la música de terror dentro del programa, pulsamos sobre la pestaña Importar Media, destacamos el video, la imagen y la música de terror, damos un clic en Abrir y aparecen en esta ventana. Pulsamos sobre el video y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal. Echamos a andar este video, aparece el personaje y vemos que el video se ve bien y volvemos a detener el video. El cursor lo ponemos al inicio, pulsamos sobre el audio de terror y lo ponemos sobre la segunda línea de tiempo. Y como nos sobra un pedazo de audio, el cursor lo ponemos donde termina el video. Estando destacado el audio, pulsamos sobre la pestaña Dividir y la música se ha partido en dos. Teniendo destacado el audio que sobra, pulsamos sobre la tecla Suprimir y el audio sobrante desaparece. El cursor lo ponemos al inicio y con la barra de desplazamiento mostramos la tercera línea de tiempo. La imagen la ponemos sobre la tercera línea de tiempo y desde estos puntos de recorte reducimos la imagen y la ponemos en este lugar. La imagen aparecerá solo 5 segundos en el video. Pulsando sobre el costado derecho de la imagen la podemos estirar durante todo el video si lo deseamos. Ahora echamos a andar y ya tenemos un video con una imagen y una música de terror. Y se ve bien y volvemos a detener el video. Para guardar el video, damos un clic en la pestaña Producir y compartir. Nuevamente Producir y compartir. Buscamos y pulsamos sobre Configuración personalizada y damos un clic en Siguiente. Destacamos el formato Window Media Video que es el más conocido de todos. Pulsamos en Siguiente. Siguiente. En la pestaña Nombre ponemos mi primer video editado. Desde esta pestaña he configurado Camtasia para que guarde el video en el escritorio y damos un clic en Finalizar. Después de un par de minutos más menos, el video editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el video aparece en la pantalla de su ordenador. Como usted puede ver, es muy fácil de editar video con Camtasia 8 o más si usted sigue paso a paso este tutorial. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo se hace para poner un bocadillo de leyenda en un video y este link para aprender cómo se hace se hace para cortar, copiar y pegar videos con Camtasia 8.